¿De qué sirvió llegar de blanco hasta la iglesia? ¿De qué sirvió firmar papeles frente al juez? ¿De qué sirvió todo ese mundo de mentiras? No sé, no sé, ¿de qué sirvió? Amor eterno nos juramos sin engaños Quedamos bien de acuerdo ante la sociedad Pero el amor no necesita de testigos Ni papelitos firmados cuando es amor de verdad Nos olvidamos de lo que es el sentimiento Nos lastimamos sin tenernos compasión Lo que un día fue tan solo rosas y violetas Hoy se han cambiado por espinas de dolor Lo que un día fue tan solo rosas y violetas Hoy se han cambiado por espinas de dolor Amor eterno nos juramos sin engaños Quedamos bien de acuerdo ante la sociedad Pero el amor no necesita de testigos Ni papelitos firmados ni papelitos firmados Cuando es amor de verdad Nos olvidamos sin engaños Nos olvidamos de lo que es el sentimiento Nos lastimamos sin tenernos compasión Lo que un día fue tan solo rosas y violetas Hoy se han cambiado por espinas de dolor Lo que un día fue tan solo rosas y violetas Hoy se han cambiado por espinas de dolor O bien de verdad fue tan solo rosas y violetas Hoy se han cambiado por espinas de dolor Hoy se han cambiado por espinas de dolor Enseñente de dolor